... Nos encontramos esta mañana aquí para presentar la séptima convocatoria de los Premios de Innovación Empresarial... ...una iniciativa que la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación... ...está llevando a cabo desde el año 2001 a través del Instituto de Fomento. El objetivo de estos premios, que son de carácter bienal, se celebran cada dos años... ...es distinguir a las empresas murcianas, cuyos resultados se han destacado gracias a una apuesta decidida por la innovación. De esta forma, lo que pretendemos es promover la innovación, favorecer el reconocimiento social de aquellas empresas... ...que consideramos innovadoras y fomentar una imagen positiva del innovador como generador de riqueza y empleo... ...de tal forma que sirva de estímulo en el ámbito de la economía regional. Los Premios de Innovación Empresarial, que acabamos de convocar, salió la convocatoria publicada el pasado lunes... ...en el boletín oficial de la región de Murcia, el día 17 de noviembre, precisamente, tienen una dotación de 12.000 euros. Y estos 12.000 euros los dividimos en tres modalidades, es decir, que vamos a otorgar tres premios. Un premio a la innovación tecnológica, otro al diseño y la tercera modalidad es el premio a la innovación en gestión y organización. Las categorías de proyectos que se están presentando y que se están premiando obedecen, por así decirlo, a dos grandes grupos. La innovación tecnológica y la innovación no tecnológica. La innovación tecnológica son proyectos de mejora de productos, de mejora de procesos de las empresas, esa es una de ellas, una línea de trabajo. Y la otra, la no tecnológica, obedece a cómo las empresas están introduciendo cambios relevantes en la forma de gestionar, en la forma de organizarse, en cómo introducir las tecnologías de la información y las comunicaciones para soportar esos cambios internos. O cómo cambian la manera de comercializar, es decir, no tanto la investigación y desarrollo en producto y proceso, como decía en la primera línea, sino otro tipo de innovaciones más de cómo se realizan los procesos dentro de las empresas. Y este año ocurre lo mismo.